Por las calles A ver si miro un minuto a esa mujer Porque de ella anda el indio enamorado Y muy triste porque no la he vuelto a ver De esos ojos yo quisiera una mirada De esos labios que me muero por besar En sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo la tengo que arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver Ay remedio yo me estoy volviendo loco Y ya loco no se que va a suceder Música De esos ojos yo quisiera una mirada Música Y esa boca que me muero por besar Música Ver sus brazos enredándose en mi cuello Música De mi mente yo la tengo que arrancar Música Música Si esta noche no pudiera hablar con ella Música Y mañana tampoco la vuelvo a ver Música Música No hay remedio yo me estoy volviendo loco Música Y ya loco no se que va a suceder Música 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 Música